El nuevo Super Express Santa Rosa de Lima de la cooperativa 8 de marzo ofrece a los habitantes de Moracueluque productos de calidad a bajo costo. Yo creo que esto va a tener una receptividad en la zona muy importante y vamos a hacer competencia también a los que son grandes. Nosotros somos chiquitos pero grandes en precios en cuanto a la calidad de los precios, la calidad de los productos de primer nivel, la parte de carnicería, de panificado, verdulería, todo tenemos. Y la parte de bebida ni qué decir, ponemos a disposición de la gente, de la comunidad, una comunidad muy interesante en Moracueluque, está creciendo, se está urbanizando cada día. Nosotros tenemos varias viviendas que ya entregamos a los asociados del 8 de marzo.